Bueno, vamos a ver en este vídeo cómo podemos instalar los componentes que necesitamos para programar en Java. Lo primero que necesitamos es tener en nuestra máquina el JDK, el kit de desarrollo en Java, lógicamente, y aparte de eso una interfaz de desarrollo, lo que se llama un IDE, un programa con el cual desarrollar el código, vamos a utilizar el NetBeans. En este enlace tenemos las dos cosas combinadas, así que entro acá para descargármelo y aquí tendremos acceso tanto al JDK como a la herramienta. Tenemos que aceptar el acuerdo de licencia y una vez aceptado, descargamos el instalador acorde al sistema operativo que tengamos nosotros. En mi caso yo tengo un Windows y bueno, si quieres saber de cuántos bits es tu equipo, es muy sencillo, entrando en mi PC, en la parte de propiedades, aquí te dice si es 64 bits o cuánto es, ves aquí lo tienes y ya con eso tú sabes cuál es el tuyo. Yo no lo voy a descargar porque son doscientos y pico megas, ya lo tengo descargado, para agilizar el vídeo está aquí y vamos a poner la instalación. En mi caso ya tenía una versión previa instalada, entonces quizás eso lo agilice, pero la instalación es muy sencilla, simplemente es configurar la ruta en la que tenemos que copiar todos los archivos que hacen que funcione el IDE y vas a ver que es muy sencillo, es el típico siguiente, siguiente de toda la vida. Aquí lo tengo, ya está instalado, me da la bienvenida, le doy al siguiente, aceptamos los términos, siguiente, la ruta, ves como te dije, la ruta de instalación, siguiente, siguiente, e instalamos y ya está. Y mientras tanto te cuento un poco cuál va a ser el temario en el que va a consistir el curso. Vamos a ver en este curso, en primer lugar, vamos a ver variables, tipos de datos, en los que tenemos que almacenar información, veremos qué es eso de una variable y qué tipos de variables podemos utilizar en Java. Después también veremos operadores lógicos, el if con su and y su or, veremos esa lógica que nos permite controlar el flujo de las instrucciones y también veremos un poco qué es eso, qué es el flujo de instrucciones, veremos también bucles, el bucle while, do while, for, veremos también el switch y el break, que es una ampliación del if, y también veremos diferentes tipos de datos, no solamente variables, sino también arrays, matrices bidimensionales. También veremos cómo poder acceder a datos a partir de ficheros, lectura y escritura de ficheros, y por último estaremos viendo objetos y herencia. Así que con eso y alguna cosa más que quizás se me haya olvidado, pues tendremos todo el temario de este curso básico de Java. Bueno, mientras tanto, pues aquí tenemos la instalación. Una vez acabado todo el proceso, que es bastante largo porque tiene que descargar muchos componentes, no solamente para Java, sino para otros lenguajes de programación, ya que NetBeans sirve para más lenguajes, pues el asistente nos dice si queremos contribuir, bueno, yo esto lo quito para no transmitir datos y finalizamos. Una vez ya ha finalizado, ya tenemos nuestro equipo listo para trabajar con NetBeans, así que simplemente es cuestión de buscar el acceso directo que se nos ha creado para lanzar la herramienta. Si vas al escritorio encontrarás el acceso directo y simplemente dándole doble clic, lo puedes lanzar para que se haga. En mi caso, como yo ya tenía una versión previa, algunas de las configuraciones se me cargarán en esta nueva versión, pero no importa porque son todas muy similares, ¿no? Y te muestro un poco cómo es la interfaz de desarrollo del NetBeans. Como puedes ver aquí, tienes la parte del árbol en la que tú aquí tienes los proyectos que hay con los archivos necesarios para ese proyecto. Así que bueno, vamos a crearnos un proyecto nuevo, si aquí le doy a New Project, aquí, le puedo crear un proyecto nuevo y bueno, pues selecciono que sea de Java, ¿no? Una Java Application, le damos a siguiente y aquí ponemos el nombre, por ejemplo, voy a poner aquí, curso básico JVM, ¿no? porque ya tengo otro curso básico aquí en partido, así para diferenciarlo. Finalizamos. Y aquí tenemos el curso básico, ¿lo ves? Aquí está. Entonces, bueno, pues ya es muy sencillo. Esta parte es la del código, quizás a ti te salga con fondo blanco, ya te digo que los colores pueden cambiar, yo lo tengo, le cambio los colores en la versión antigua y por eso ahora se me cambia, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Y aquí tú ya tienes para poner el código que tú necesites. Por ejemplo, aquí vamos a poner el hola mundo, yo escribo system.out.println, y entre comillas pongo hola mundo, finalizamos con punto y coma, y ahora aquí cuando lo lanzo con este botón, se me abrirá el compilador, aquí abajo lo ven, y tenemos el hola mundo. Entonces, bueno, yo voy a poner esto así, para que lo visualicen quizás mejor, ahí lo tienen. Y algo muy interesante de Java, te explico, es que si alguna cosa está mal, te va a salir aquí en la pantalla, por ejemplo, esto yo no podría haberlo puesto sin comillas, si yo aquí les quito las comillas, es un error, y ven que aquí esto cambia, así que eso nos servirá para identificar qué cosas tenemos mal en nuestro código, cuáles tenemos que corregir, esto en cuanto que se corrige, se quita la marca, bien, y ya está funcionando correctamente, o si yo hubiera puesto aquí, sin punto y coma, pues está mal. Entonces, esa sintaxis es lo que vamos a aprender en el curso, las palabras reservadas, por ejemplo, esto de aquí, System.out.println, ¿por qué hay que poner esto para que se muestre?, bueno, pues en este curso veremos esas palabras que hay que escribir para qué cosas, bien, pues bueno, pues este ha sido un poco el vídeo de introducción, el hola mundo, ya tenemos la interfaz preparada, para comenzar a programar, y a partir de ahora, vamos a ver sintaxis de Java básica. ¡Gracias!